La verdad es que no hay otra libertad, a los jugadores que han sido que dejen la vida Cuando yo me duela te voy a alejar de la vida Que viene la banda de la luz, que viene la banda de la luz Que viene la banda de la luz, la malocatía Que viene la banda de la luz, que viene la banda de la luz Que viene la banda de la luz, una malocatía Contigo vivimos los buenos y malos momentos La orgullo que lleva y revalva es un sentimiento Cuando yo me duela te voy a alejar de la vida Que viene la banda de la luz, que viene la banda de la luz Que viene la banda de la luz, que viene la banda de la luz